¡Hola chicos! Hoy voy a leer Te Quiero Papi. Te Quiero Papi. Has crecido mucho, osito, dijo papá oso. Creo que ya es hora de que empieces a trepar los árboles conmigo. ¿En serio, hijosito? Papá osa sintió y lo llevó hacia un árbol muy alto. Osito intentó agarrarse a la rama más baja, pero se cayó a la espalda. Papá osa oye un empujoncito a su pequeño. Y luego lo agarró por la patita. ¡Venga, tú puedes! Le animó. Y de pronto, osito se da cuenta de que lo había conseguido. Te Quiero Papi, pensó para sí. Te has vuelto muy valiente, dijo papá oso. Creo que ya es hora de que vengas a buscar miel conmigo. Osito se quedó antónito. ¡De verdad! Papá oso le guiñó el ojo. Llevó a oso hacia otro árbol y le mostró un gran agujero en el tronco. Osito alargó la patita, pero un fuerte zumbido lo ensorreció. Y asustada, la patató enseguida. Hay que ser más rápido, le aconsejó papá oso. Tienes la piel muy gruesa y las abejas no te harán daño. ¡Ay no! sonrió. Y de pronto, osito se dio cuenta de que lo había conseguido. Te Quiero Papi, pensó así mismo. Te has vuelto muy inteligente, dijo osito. Creo que ya es hora de que busques una buena guarita para el invierno. Osito sonrió de oreja a oreja. ¡Sí! Pues claro, contestó papá oso. Osito emprendió la marcha. Busca un sitio cerca de donde haya comida, le dijo papá oso. Para cuando llegue la primavera, osito olfateó el aire. Busca un lugar elevado, le aconsejó papá oso, donde no haya humedad. Osito subió con cuidado por las rocas. Un sitio seguro y cálido, dijo papá oso, lejos de cualquier peligro. ¡Aquí! gritó osito entrando en la profunda cueva. Papá oso lo siguió y echó un vistazo a su alrededor. Muy bien, exclamó. Te quiero papi, pensó osito para sí. ¿Este es para bien? Preguntó osito de camino a casa. Ya lo creo, contestó papá oso. Ese valiente interroga a osito. ¿Cómo el que más? Respondió papá oso. Encontré una buena guarida, preguntó. La mejor, sonrió papá oso. Estoy muy orgullosa de ti, pequeño. Poco después llegaron a su hogar. Osito estaba rendido, pero tenía que decirle algo a su papá. Te quiero, papá. Empezó. El pobre osito no tuvo fuerzas para terminar la frase. Papá oso arrulló a osito. Yo también te quiero, susurró. Si te gustó este video, dale un like y suscríbete a mi canal. Bye. Bye.